Si bien es Vox Populi que María Patiño ha tenido que visitar los juzgados esta mañana, algo que todos sus compañeros y el propio Salva me conoce, lo cierto es que la cosa se iba a poner incómoda en el programa, cuando este asunto salía a relucir en pleno directo. Todo iba a comenzar por una gran arruga, incluso un pliegue, bajo el pómulo de María Patiño que era muy visible, incluso en antena. No es un secreto que la gallega es fanática de los retoques y las operaciones estéticas y en ocasiones como los coches de época toca pasar más de lo habitual por chapa y pintura para mantenerse. La presentadora eso sí iba a reaccionar extrañada mientras que Laura Fassin paños calientes le decía, uy ahí tienes que hacerte algo porque se te pone para dentro la carne. Situación que Terelu iba a rematar diciéndole a Patiño, eso es porque ¿te has pinchado hoy? No, no me he pinchado, hoy no me ha dado tiempo a pincharme, he tenido que hacer otras cosas por la mañana. Un momento incómodo en el que la periodista como vemos se ha visto obligada a usar la dialéctica para no decir en antena que había tenido un juicio penal con Antonio David Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!